Acompañenme de dos ideas a mi costado ¡Ajá! ¡Bienvenido! ¡El Gacho de la Cumbia! ¡Nos vamos a la tienda, compañero, para todos ustedes! Si consiste en esconderte de la gente Y de contarte escondidas por la marga Ya no quieres ser tan muy prohibido Y de contarte esconderte de la gente Que son amantes Ya no quieres ser tan muy prohibido Y de contarte esconderte de la gente Que son amantes ¡Bienvenido! ¡Ajá! ¡Vamos a la cumbia! ¡Ajá! ¡Y dice! ¡Qué bonito! ¡Recordátele a la mina de Mínico, mamá Karina! ¡Y el Tepso de la Cumbia! ¡Eso vamos a la tienda, compañero! ¡Vamos a la boca de las chicas! ¿Cierto que dice? Dejar las cosas como están Que los deseamos contigo No por pensar en mi amor Yo por haberte querido ¿Para qué quieres continuar? Si ya no será lo mismo Si es sueño y cruza el cristal Si es sueño y cruza el cristal Y ya nada por unir ¡Vamos, comienza! ¡Viva! ¡Algo así! Dejar las cosas como están Contarte y nunca tendrás Porque no te has terminado ¡Dime que me equivoqué Para no caer mi nido Contarte y nunca tendrás Mi perdón y olvido ¡Combia! ¡Levanto a las chicas que quieran los ojos azules! ¡Ajá! ¡Listo! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Ojos azules! ¡Ojos azules! ¡Color del cielo! ¡Quién de esa bomba para mirar! ¡Ojos azules! ¡Color del cielo! ¡Quién de esa chica para mirar! ¡Ay, qué valor! ¡Ay, qué valor! ¡Qué conciencia! ¡Quién de esa bomba para mirar! ¡Ay, qué valor! ¡Qué conciencia! ¡Quién de esa chica para mirar! ¡Mira! ¡A la parejita que me está compenando! ¡Muchas gracias! ¡Para acompañarme! ¡Viva! ¡Ojos azules! ¡Color del cielo! ¡Tiene esa bomba para mirar! ¡Ojos azules! ¡Color del cielo! ¡Tiene esa chica para mirar! ¡Ay, qué valor! ¡Qué conciencia! ¡Y en esa bomba para mirar! ¡Ay, qué valor! ¡Qué conciencia! ¡Y en esa chica para mirar! ¡Ya! ¡A la parejita! ¡A la parejita! ¡Esta es el cacho de la cumbia para mí! ¡Viva! 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 ¡A la parejita! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Gracias mi gente, mi compañero ¡Muchísimas gracias! También nos ha dado todo el día ¡Muchísimas gracias a las chicas! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Amigo... ¡extraordine! Mi felicitación es Susana por las personas que me han ayudado son extraordinarios